No mires atrás El pasado es un recuerdo y nada más No hay por qué llorar Que detrás de cada ocaso hay un despertar Y llegó el momento De volver a nacer De creer en tus sueños Y abrazar tu fe Cántale a la vida Y a la libertad Nada es imposible Cuando hay voluntad Cántale al futuro De la humanidad Juntos volveremos Aprender a amar En el cielo azul Brilla el sol de amor De un nuevo amanecer Al pie del gran volcán Reina un lago que refleja El porvenir De un país que reclamó Victoria al fin Que creyó en sus sueños Y abrazo su fe Cántale a la vida Y a la libertad Y a la libertad Nada es imposible Cuando hay voluntad Cántale al futuro Cántale al futuro De la humanidad Juntos volveremos Juntos volveremos Aprender a amar Y unido al latido El pueblo y su voz Hoy vivo Respiro Un mundo mejor Nada es imposible Nada es imposible Nada es imposible Cuando hay voluntad Cántale a la vida Cántale a la vida Y a la libertad Y a la libertad Nada es imposible Nada es imposible Cuando hay voluntad Nada es imposible Cantale, cantale, cantale al futuro, de la humanidad, juntos volveremos, volveremos, aprender a amar. ¡Gracias! ¡Gracias!